La audiencia de la causa 5 de este año es en relación a la asociación delictuosa. La situación es que aquí los probables responsables son Edgar, su hermano Fernando, y la esposa de Edgar, la señora Saray. A todos no incluyo sus apellidos por obvias razones, pero es contra ellos. ¿Podría haber apelación de su parte? Ahorita no, ahorita estimo que van a tratar de ser dilatorias. Realmente hoy lo que va a querer hacer es decir que no hubo alguna notificación, que no hubo alguna situación, y que hubo, y va a querer manejar dilatorias, básicamente. ¿Para cuándo puede ser la vinculación ya directa? Hoy tiene que ser la vinculación, pero vuelvo a lo mismo, puede valerse de dilatorias. ¿Sí? Técnicamente hoy es la cita para eso, para vincularlos a los tres al delito de asociación delictuosa. Vamos a ver qué argumentos van a presentar ellos. ¿A cuánto siente el monto por el que fueron estafadas las personas? El monto por lo que fueron estafadas las personas, estamos... ¿Más de 30? No, aquí tú representas. ¿30 millones? No, es que aquí que quede claro, asociación delictuosa, los afectados son toda la sociedad. ¿Y no se cuantifica como tal? Y no se cuantifica, se cuantifiquen los delitos de fraude que cada una de las personas presentó. O sea, en las denuncias de cada uno de ellos, ahí sí se cuantifica una cantidad, y estamos hablando de más de 100 millones de pesos, ¿sí? La afectación total. Pero aquí, este delito es contra toda la sociedad. ¿Qué puede desencadenar más y más cosas? Pues básicamente es el hecho de que están cometiendo delitos y que queremos como ciudadanos que dejen de estar cometiendo y engañando a la gente. En caso de que se les dé una respuesta positiva y que se vincula el proceso por este delito, ¿quién es la instancia que tomaría el caso? ¿Ya se iría a la instancia federal? No, 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 no. Bueno, el mismo juzgado de oralidad sería el encargado de proseguir aquí mismo, ¿sí? Y la fiscalía, como representante social, pues tiene la obligación de continuar esta causa, ¿sí? ¿Esta es la primera carpeta que se abre por este delito? Así es. Que usted conozca del caso. Así es, sí. Porque todas las demás eran por fraude. Todas son por fraude. Esta es la primera por asociación delictuosa. Y ya se logró vincular, perdón, ya se logró judicializar y ahorita estamos a la espera como ciudadanos de que se les vincule por asociación delictuosa. A los tres. A los tres. ¿Y cómo se le llama esta etapa? O sea, lo que se va a hacer. La primera es la de vinculación. Audiencia. Ok. Audiencia de vinculación. Repito, ojalá y de veras que en el corazón de su servidor y de todas las víctimas lo que queremos es que hoy se desahogue, se desarrolle y hoy ya salgan vinculados por este delito. Ok. Que sabemos, que sabemos que van a tratar por todos los medios de eludir esta etapa. metiendo justificantes, tratando de dilatar, a lo mejor van a decir que cambian abogado. Una serie de tecnicimus legales. Recursos legales. O recursos legales o chicanas legales con la intención de no entrarle, pero tarde o temprano tienen que ser vinculados por este delito. ¿Cuánto más se podría aplazar con estos recursos legales? No tengo idea, en otros casos aquí la gente tiene 3, 4 meses que no han sido vinculados y la gente con justa razón está molesta. Ok. Por último, ¿regalas tu nombre y a cuántos representas? Eliseo Vargas Castellanos y por razón de cuidado no diría, bueno, un aproximado de 20 personas. Gracias. Gracias.